Bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos en México en la Liga MX apertura jornada 5 porque se disputó el encuentro entre Club León frente a Cholos de Tijuana, victoria de los locales por dos goles a uno y sobre los ecuatorianos lo que nos interesa como siempre por parte de Club León estuvo en el banquillo de suplentes Angelito Mena recordemos que sufrió lamentablemente la triste noticia de que estuvo infectado por el COVID-19 pero entró en el segundo tiempo, Angel Mena entró en el descanso, le dio buenos minutos, me parecieron buenos minutos de Angel Mena y luego por parte de Cholos de Tijuana decir que el Cuco Angulo fue titular y aparte que fue el autor del gol para su equipo desde el punto de penalti metió el ex delantero de Cruz Azul y bueno ahora nos dirigimos hacia Europa más concretamente hacia Rusia porque se disputó uno de los partidos fue el del Xochitl de un Christian Nowak que bueno creo que cualquier adjetivo y cualquier elogio se va a quedar corto para el centrocampista de 35 años porque volvió a notar gol, menudo golazo de falta de Christian Nowak y además también dio una asistencia incluso he estado leyendo algunos medios que están catalogando como una segunda juventud como que Christian Nowak está en un momento impresionante y bueno no hay que ser ningún genio para poder apreciar todo esto tres goles en tres partidos para Christian Nowak que como digo evidentemente fue titular y disputó el encuentro completo y victoria importante por cierto que no lo dije que fue contra el Rubin Kazan por tres goles a dos un Xochitl que ya sabemos que es un equipo bastante humilde de la liga rusa que el año pasado estuvo peleando por esos puestos de descenso para poder mantenerse y vamos a ver porque el Rubin Kazan evidentemente creo que sobre el papel es un equipo superior y el Xochitl ha conseguido vencerle y que ya tiene cinco puntos en estas tres primeras jornadas por cierto abro un debate para que pongan en los comentarios con este nivel de Christian Nowak está para regresar a la selección ecuatoriana pongan en los comentarios y estaremos ahí debatiendo todo esto y ahora nos marchamos a la liga pro Ecuador porque se disputó partido bueno que partido partidazo entre Independiente del Valle y Macará un 4 a 4 o sea lluvia de goles 8 tanto creo que no nos dio tiempo para aburrirnos prácticamente ni un segundo y bueno en muy pocas palabras yo creo que vimos dos partidos totalmente diferentes en la primera parte Independiente del Valle fue súper superior daba la impresión incluso de que iban a caer más de 4 goles sobre todo la primera mitad de Farabelli es tremenda muy bien Torres, Sánchez, también Moisés Caicedo con el tanto realmente prácticamente todos muy bien de Independiente del Valle en el primer tiempo pero ese gol un poco aislado ahí de Macará, de Quiñones al final del descanso dio la impresión de que les hizo mucho daño al equipo de Miguel Ángel Ramírez y en la segunda parte estuvieron, yo creo que se confiaron un poco bajaron la intensidad, creo que también se equivocó ahí Miguel Ángel Ramírez haciendo tres cambios en tan poco tiempo, metiendo hincapié a Rivero, Landazuri pensaba que Macará no iba a conseguir empatar el partido luego además también incluir la expulsión de Segovia que a falta de 27 minutos por delante pues creo que también eso influyó bastante en el resultado final y nada pues que sirva para mejorar para Independiente del Valle porque yo creo que no puede estar en absoluto nada contento el técnico español de ir ganando 4 a 0 independientemente del rival que tengas delante nunca puedes dejar de desaprovechar esa ventaja ese colchón de 4 goles sobre el rival así que nada, 4 a 4 entre Independiente del Valle y Macará y otro encuentro también en Liga Rusa fue el partido entre el Krasnodar y el Arsenal Tula en esta jornada 3 también y el ecuatoriano Cristian Ramírez como siempre suele ser habitual en el esquema de Musaef fue titular y disputó el encuentro completo el ecuatoriano victoria por 2 goles a 0 del Krasnodar y que espero que esta sea una temporada definitiva porque siempre está ahí a las puertas de poder meterse ahí en puestos de Champions lo tuvieron en su propia mano la pasada campaña pero se terminaron desinflando y bueno, un Cristian Ramírez que siempre es bueno verle titular que esté en buena forma siempre que ocurra esto pueda ser un candidato para estar en la selección pero creo que soy uno de ellos que coincidimos en que nos da una pena que no le podamos ver ya en una liga más competitiva sin faltarle los respetos evidentemente a la Rusia en Premier League pero ya creo que Cristian Ramírez con 26 años que cumplió hace una semana esta creo que su quinta temporada ya en el Krasnodar era un momento ideal para dar ese salto de calidad así que nada, victoria por 2 goles a 0 del Krasnodar de Cristian Ramírez al Arsenal Tula y por último el encuentro que se disputó entre el Deportivo Cuenca y Barcelona Sporting Club que era un partido bastante importante después de que Barcelona viniera de ganarle por 1 a 0 con el gol del Tinangulo y que el Deportivo Cuenca venía de empatar contra Guayaquil City pero bueno finalmente victoria de Barcelona Sporting Club que se impuso al Deportivo Cuenca y por cierto uno de los partidos que se van a disputar en un par de horas dependiendo de al menos cuando lo estoy grabando dependiendo del momento en el que vayas a ver este vídeo muy interesante que nos importa muchísimo es en el Ascenso MX que se empieza la jornada 1 apertura jugará Dorados de Sinaloa que recibe a Celaya ahí en Culiacán en el estadio Banorte ¿por qué nos interesa tanto? ¿por qué? se van a preguntar pues porque en Dorados de Sinaloa tenemos a Yorca Efreasco el futbolista que está cedido por Liga de Quito el atacante del año 99 y también Jordán Rezabala que recordemos que está cedido por Cholot de Tijuana y que ambos ecuatorianos venían de hacer una pretemporada a las mil maravillas entendiendose muy bien con los compañeros dando un muy buen rendimiento incluso metiendo goles ambos tanto Yorca Ef como Jordán Rezabala así que es un partido que les recomiendo muchísimo que se vean o que al menos estén al tanto pero de todos modos cualquier novedad mañana la comentaremos aquí en el canal y bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscribanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas recordarles que ya pueden hacerse miembros del canal y que les estaré súper 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 agradecidos con ese apoyo ahí pueden consultar las ventajas clicando en el botón de unirse y ahora sí marchamos con los saludos saludar a Jorge Calva también para Juan Cunalata más saludos para Patricio Guarnizo Cortés Max Twitza Fabián Bastidas Medina Rodolfo Monserrate Junior Hammer Nova Max Kevin Orlando Martínez Alterri Félix Rodríguez Denny Futbolero Galería del Gol Gamer Rap Pablo Valencia Jean-Pierre DG y para Leonel y no y para Álvaro Rivera ya saben si quieren que lo salven me lo ponen en los comentarios muchísimas gracias por el apoyo síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter donde estoy más a la última de toda la información del fútbol ecuatoriano y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla ¡Suscríbete al canal!